Seguimos con Tonight y lo habíamos mencionado al inicio del programa. Nuestro invitado, Julio Yudice. Señor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Me llamo joven, de hecho, así, en persona. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Julio? Bien. Al fin se nos hizo. Al fin se nos hizo porque... Mucha gente ha seguido tu carrera, te conoce el personaje de la Tenchi, te conoce el personaje de Beñatula, muchos años trabajando con estos personajes, otros que también has tenido la oportunidad de hacer, que ya lo vamos a estar platicando, pero muy poco la gente conoce de la persona. ¿Quién está detrás de estos personajes? Y es Julio Yudice. Bienvenido, Julio. Gracias, muy amado. ¿Todo bien? Bien. Qué correcto. Voy a ver que cuando estoy así, normal, o sea, me pongo nervioso. Y cuesta, y cuesta. Si se me sale alguna palabra, me voy a disculpar, pero mirad. No, tranquilo. Bueno, comencemos, Julio. Realmente, ¿quién Julio Yudice? ¿Cómo fue tu niñez, de tus padres, de tu familia? Contanos un poco, Julio. Bueno, mira, entre paréntesis, una niñez prácticamente normal. Digo, entre paréntesis, porque mi mamá no era muy normal, que digamos. O sea, de ahí traemos la normalidad de mis cuatro hermanos y quizás mis hijos también, un poco de tara, de las locuras que tenemos, porque los cuatro somos así. Mi mamá, hasta donde yo la conocí, era una persona así más normal, porque ella murió cuando yo tenía 11 años. Pero mi tata sí era una persona, no tal vez desquiciada, pero... Pero tenía un montón de cosas raras. Sí, no, sí, más o menos. Sí, 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 sí. O sea, también, furioso, igual que tu tata, sí, con repugnante, cuando quería, o sea, que se daba riata con... Con todo el mundo. Él, como se llama, había estudiado Aikido, era séptimo dan en karate, nada que puerca, y entonces le habían dado un grado militar, solo por dar clases en la escuela militar. Entonces era de lo que en aquel tiempo se podía hacer, ahora no. Él iba en un carro, ponle ahí, y alguien le paraba, y como andaba conquistado, se bajaba. ¿Qué te pasa, pasión? ¿Qué? ¿Te voy a matar? O sea, así, con mi mamá y con nosotros a la par, mentando. O sea, era una tara que solo mi hermano le ha sacado, pero se ha calmado un poco, yo no. Entonces, además de eso, él empezaba a contar cuentas cuando se ponía a hacer chistes, que se echaba a sus fracos, toda la gente, Julio, Julio, cuando empezaba a contar babosadas. No compraba todo tipo de animales, tuvimos venados, mapaches, este, de todo, de todo el animal que hubo. Entonces, eso lo agarré yo de los animales y se los ha trasladado a mis hijos, porque yo he tenido todo este tipo de animales, cuyos, raros, cuyos, este, de ratas. De pescuentes. Culebras. Sí, o sea, cosas raras. Entonces, Julio, ¿realmente tuviste una niña de eso? Sí. Normal. ¿Familia? Sí, en familia, mi familia por los dos lados era bastante grande, entonces yo pasé la mayoría de mis niñez, por ejemplo, a andar en muchas fincas. Entonces, por eso es que mis hermanos y yo, nosotros nos encramamos en palos, nos íbamos a zampar a donde estaban, a torear a los toros para que nos siguieran. Porque mi papá llegaba, se ponía a chupar con sus cheros y tal, y el otro nos soltaba. Sí, hay los cuches que salgan, ¿vea? Entonces, nosotros nos íbamos a zampar a donde fuera, o sea, a tirarle piedras a la gente, o sea, solo a hacer... Desmadre. Desmadre, ¿vea? Inclusive, ¿cómo se llama? Éramos un poco difíciles, somos cuatro, tres varones y una hembra, yo soy el segundo. Éramos bastante difíciles. Entonces, yo ahora lo he sabido, que mis tías me dicen, ustedes cuando llegaban a la casa, nosotros les decíamos, a mis primos, vean, hoy vienen los niños Hernández, por favor, guarden todos sus juguetes, échenle llave al... O sea, guarden la cristalería, porque nosotros llegábamos y nos subimos al techo y a mis primos, subiste, magia, subiste, y los subíamos, se caían los monos pasmados y nosotros como que ya estábamos acostumbrados. Una vez, a una prima de nosotros, que era de brazos, tenía dos hermanas mayores y nos encerramos en el cuarto y como mi hermana era puro macho, igual que nosotros, o sea, hacía lo que era. Entonces, la bichita estaba y nosotros, vaya, y la bichita como de ponerle tres o cuatro años, y yo le dije, chalee, y nosotros, vaya, que se ría. Y antes las mujeres usaban unas esponjas así, que agarraban los talcos y las hacían así, y entonces, vaya, y agarramos, y la mona, todos los talcos y empezó. A chillar, y las mías, y qué le pasaba, y todo, no, que esto le metieron, o sea, y así, me entiendes, era un, sí, o sea, a donde llegábamos era, era, era desorden. Bueno, en resumida cuenta, también tuviste la fortuna de tener tres hermanos, una niñez, que fue algún de madre, como decir, pero las disfrutaste. Y que los tiempos eran más seguros, porque si no, a ver que no hubiera pasado. Diferente, bueno, entonces, vas creciendo tus estudios, cuéntame un poco acerca de tus estudios, y llegaste hasta sexto grado. En día, a ver, te dije, ay, no, guarde. Me gradué, a mucha borra del externado de San José. Sí, ok. Con cinco, así. Pero era permitido en aquel entonces. En aquel tiempo era cinco la mayor nota, o sea, con eso es lo mínimo con que podías pasar. Ya, rapidito. Yo lo siento mucho, pero no daba más de lo que necesitaba. O sea, se sacaba tres unos y ponele, vea, pero... Tres unos. Sí, siempre fui mal estudiante porque fui huevón, no lo voy a mentir. Inglés nunca aprendí, o sea, cero yo, y fue maestro en copia, eso sí, lo puedo decir con mucha honra. Yo también. Yo también, ya somos dos. Copia hasta me lo sacaba de aquí, me está rascando y ahí tenía la copia, pero, o sea, copia, pero... Yo lo que hacía es que, por ejemplo, ponerle, tal vez en la primera eran cinco áreas y teníamos que, dividido, teníamos que hacer seis, cinco. Que ponerle que en la primera había sacado siete, casualidad en la ocho, y si en la última yo solo necesitaba dos, yo en el examen dos sacaba. No. O sea, no digas... Lo justito. O sea, solo respondía a las dos, pero preguntaba si eran diez preguntas y te decía, son cuatro las que te... Te va, ya están, ya están, y a las otras le ponía otra tontera y yo, dos sacaba. No regalaba mi inteligencia. Bueno, lo que supuestamente. Lo que supuestamente, lo que supuestamente. Bueno, la gente te conoce por estos personajes, por la vida artística, pero, ¿qué tipo de trabajos has tenido? Contame un poco, pues, porque realmente sí sé que has tenido una vida profesional totalmente diferente a lo que estás haciendo. Bueno, te voy a decir que, es más, o sea, volviéndole al colegio, yo fui una persona, el colegio era súper calmado. O sea, no, yo no hacía, no jodía ni nada. Era súper calmado. Era saliendo del colegio con mis hermanos o con la demás gente que era, se soltaba el diablo, ¿me entiendes? Entonces, quizás la locura y lo de fregarse acrecentó más cuando se murió mi mamá. Porque nosotros quedamos, mi hermano de doce, yo de once, mi hermana de diez y el otro de nueve. O sea, que mi mamá pasó como que era chucha tirada alimentando. A los cuatro, porque no sé cómo hizo. Y no trabajaba, obviamente. Entonces. Yo conozco el caso. Yo conozco ese caso. Bueno. De cuando ella se murió, mi papá pasó nueve meses, nueve años, viudo. Eso sí, tuvimos que nunca, ahí no hubieron que llevar a una mujer, jamás tuvimos eso de que le fuera infiel a mi mamá. O si lo hubo, no sé, pero nosotros nunca nos dimos cuenta. Y nosotros pasábamos con las muchachas. Porque mi papá trabajaba en día desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde en Abla Siente. Nosotros pasábamos al llegar del colegio, nos iban a traer, llegábamos. Nosotros pasábamos con... ¿No se iban huyendo las muchachas? ¿Cómo no cada mes se cambiaba? Te pregunto, ¿por qué a mí me pasa? Porque sufrían. ¿Me entiendes? Porque nosotros a ellas las atacábamos. Entonces a la bicha nosotros las zampábamos al cuarto, le quebrábamos cuadros en la cabeza o la amarrábamos. ¡Esperate! Le decíamos. Te vamos a amarrar y la sacábamos amarrada a la calle. Y la bicha, o sea. Salíamos a las calles a tocar timbres, a ofrecerle a la gente, ¿cómo se llama? Que le cobrábamos un colón. Y pues nosotros íbamos a investigar si las sirvientas tenían damos por fuera. O si se metían con el... O sea, era... Era lo que se curía, lo que salía en el momento. Yo empecé a trabajar desde muy joven. Porque mi papá, cuando salíamos del colegio, nos metía a trabajar. A mis hermanos de Bidea y así. A mí me podían ir en Mudanza Suárez, que era de mis tíos. Pero a Echarriata. No creas que hay el niño... No. A mí me pusían en la bodega. Allá, donde tenía que ir a abogar. Me acuerdo que nos íbamos a las Texas Instruments y me ponían a cargar una babosada como de 100 libras. Y yo... Y como era medio cerdo. Pero ¿y para dónde? Entonces eso me hizo también, desde muy pequeño, agarrar la responsabilidad y ya no hacerle mala cara a nada. ¿A qué hora comenzaste a trabajar? ¿Qué edad tenías promedio? Como desde los 15. Sí. O sea, saliendo del colegio. Pero ya... Sí, siempre fui como travieso. Me acuerdo que había unos, ¿cómo se llama? Unos extintores que decían, voltéelo para que se encienda. Y yo desde que llegué, ¿cómo era aquello? ¿Cómo será esto? Hasta que un día estaba todo solo al mediodía. Y dije, yo voy a probar. Y le agarro la babosada y la volteo y empiezan a echar un espumarado. Y entonces yo así y le doy vuelta la babosada. Y no paraba porque una vez destapado, mira, yo... O sea, hasta que le agarré una babosada y la amarré así y lo volví a poner y limpié. Pero obviamente se dieron cuenta. Ya había hecho el mediodía. Ya me mandaron a llamar a mi tío y que nada, nada, nada. Pero esas eran más o menos pequeñeces. Lo peor fue cuando ya ingresé a trabajar. Ya estaba con lo que oye mi esposa. Mi esposa andaba de novia y fue la que me dijo, mira, empecé a trabajar. Ya había dejado, quiero ver, había dejado de estudiar. Hice tres años en la Universidad de Arquitectura. Pero ya cuando empecé cierta materia en que me quebraron, dije, no, no es para nada más. Como yo me pagaba mis estudios en ese tiempo, no. Entonces me digo, mira, empecé a este me metí a jardín del recuerdo porque había una última mía. Y ahí fue él. Porque todas las viejas, yo era el chinchín de ellas. Entonces ahí y ellas no eran ninguna agencias, todas eran mayores que yo. Entonces pues las viejas, ponderle que mi mamá había un pasillo que era de espejos así. Y entonces le decía a una chinchín, a ver, Irene, vení, le decía yo. Y entonces pasábamos y íbamos por todo el pasillo. Escupiendo la babosada. Pues ¿quién ha escupido esta babosada? Ahí vino un cliente que era un viejo bincholero y él fue el que escupió toda la babosada. O ponderle de repente que todas las viejas, mira, jolio que nadie caía. Y me dijo, vaya, le decía, me bajaba el pantalón, vaya, le bailaba. O sea, no, mira, era, ahí sí me, ya, o sea, como que ya se me salió más la locura. ¿Cuántos años estuviste en Jardín? Estuve como 13 años. De ahí me pasé ya a, no, estuve un, ¿cómo se llama? Seis meses primero de vendedor, pero no vendí nada. Entonces hubo una persona. ¿Cómo se te enterraron a la gente? Y la gerente general de ventas, que yo todavía le digo mamá, porque ya me sigo a trabajar, me agarró para ese puesto de reservaciones. Ahí hice como año, año y medio. Después me ofrecieron un trabajo en una, en Ángelos Alboreña y Seguros. Me fui, de ahí no me gustó, me regresé otra vez, me volví a agarrar la Tere. De ahí me ofrecieron en una reservadora, me volví a ir. Y de eso me dijo, ya no te puedo agarrar en planilla. Me dijo, vendé y lo vamos a meter las ventas por otro lado. Pero yo no me gustaba vender. Entonces de ahí cayó lo del trabajo de Taka. Exactamente. Y ahí fue donde yo tuve la oportunidad de conocerte por medio de mi mamá. Ajá. Pero que ya sabía que estabas de sobrecargo. Bueno, inclusive entrar a Taka fue un poco... Mi esposa me dijo, mirá, me dijo, el problema es que cuando me dijo, mirá, hay una cuestión para sobrecargarse. Sí, le dije, sobrecargo, eso es lo que yo quiero. Pero mirá, me dijo, ahí necesitas hablar, ya voy a ver, porque yo no sé, yo se los dog y yes. Y no. Dog. Sin nada. Mirá, me dijo, pero es que ahí no pasan. Me dijo, es cierto, me vale. Le dije, pero yo eso es lo que quiero y yes, oye, va, tanto jodí. Pero no podía entrar porque mi hermano estaba trabajando en Taka y no permitía que dos personas estén. Pero como mi hermano era igual de loco que yo, se salió de Taka y entonces trae y él se iba a poner, se iba a Europa, vivía tres meses allá con una chera, se regresaba, agarraba trabajo y así está. O sea, igual, peor. Entonces, me dijo mi esposa, mirá, me dijo, el problema es que te van a hacer una entrevista en inglés. Y entonces le dije, pero como mi esposa trabajaba en Panam, conocían a toda la gente de Taka. Entonces, me dijo, ya te voy a averiguar cuáles son las preguntas que te van a hacer. Vaya, me dijo, te van a preguntar, why would you like to be a flight attendant? ¿Por qué querés ser sobre como? Entonces, vos tenés que responder, Taka, Taka. Y pasé una semana hasta que me lo perdí de memoria. Y unas, otras dos. Y cabal, mira, el día que llegué, la psicóloga, ella había salido de la escuela americana y entonces hablaba así en inglés. Y dice, well, Mr. Hernández, why would you like to be a flight attendant? Because I would like to develop my knowledge in public relations with the people. Ya lo tenía, ven. Entonces, después me dijo, en inglés, veá, que por qué quería seguir estudiando, pero yo sí se lo entendí. Ah, piensa seguir estudiando. Yes, le dije yo. No, me dijo, you can't. Y empieza la vieja a hablar y hablar. Y a media hora yo, yes. Oh, yes, yes. No le sentí nada. Porque no puedo estar trabajando en inglés. Si inglés está perfecto, pasemos al espacio. Entendeme, yo andaba en los aviones, yo aprendí inglés a pura riata. Porque yo andaba en los aviones, me decían los pasaderos, excuse me, what time is it? Wait, y dice, mira, hay una vieja que está preguntando algo. Y me decía el otro, Julio, tú estás preguntándola. Yo no sé, o sea, ¿cómo se dice así? O sea, comenzaste a trabajar sin saber. Todo el entrenamiento, los cheros míos, que eran mis compañeros, decía, ¿qué quiere decir esto? Porque yo sabía, yo de memoria, me aprendía todo, de memoria. Es más, cuando me echaron de taca a los 20 años, porque ahí cuando... ¿20 años? 20 años de echarriata ahí, cuando me echaron de... O sea, vos si quisieras seguir todavía de sobrecarga. O sea, no nos echaron así como decir por mala, sino que nos dijeron, miren, ya no tenemos nada que ofrecerle, le ofrecemos el retiro voluntario, nos dieron una placa bien bonita, estuvo Don Roberto Crite, el gerente, todos los gerentes, o sea, y estaba la licenciada González, que era la que debía entrevistar. Entonces empezamos a hablar de nuestra experiencia y entonces yo conté esa. Y desde ese día me dice, mire, Julio, me dijo, yo cada vez que lo veo a usted, me acuerdo que usted ha sido el único error que he cometido en mi carrera de psicólogo. No. Pues sí, póngame la domen. Increíble, pero 20 años, 20 años de sobrecargo. Imagínese a quién, a quién, a quién nos ponen en los cielos, ¿verdad? ¿A quién va a ser nuestro consejero? ¿A quién le vamos a pedir a personajes como ese? No, pero te voy a decir, yo he sido loco y acá me pasaron un montón de cosas y están en televisión, pero dentro de eso tengo mi otra parte, porque como soy gémine, quizás, yo cuando me levanto de mal humor, odio, me odio yo mismo y la gente no me tiene que hablar. Igual cuando ando serio o cuando ando, o sea, no ando con la gente apelada todo el día, la gente dice, ay, está en su casa de ser bien chistoso, pregúntale a mi mujer, a mis hijos, a ver si es cierto. Pues nosotros también. Va, tu papá se ha de ver sido, ¿me entiendes? O sea, una furia, o sea, candela en la casa, como dicen, no sé qué, de ayer, callo. Bueno, pero, ¿cómo se llama? Sí, siempre he sido bien responsable, o sea, yo aquí puedo hacer chistes, pero si me ponen a dirigir, la gente no me aguanta, porque soy extremadamente exigente y que para mí tiene que ser hora inglesa, porque así me acostumbré en taca. Ya se me acuerdo. Y sí, mi trabajo lo hacía bien, me aprendía todo, era el número uno de mi grupo, salía el mejor, o sea, y como ahí era por señor, y el que quedaba arriba te mandaba, entonces eso sí, aunque siempre me metía en huevos, o me seguían a mí los huevos. En una emergencia, señores, ¿a quién le íbamos a confiar toda la emergencia? ¿Me imaginamos las indicaciones? Excuse me, please, I'm... No, pero fíjate que deberían haber, tendrían que haber confiado en mí, porque yo no le tengo miedo a nada. Yo me puedo zampar donde estén balazos, yo me zampo al mar, porque de chiquito nos metíamos al barra revolcano, ahí en el tunco, en la... Ay, la come la roca del tunco, qué bueno. Dicía, vamos, ya lo conozco, gente, que teníamos seis años, no íbamos a zampar a donde estaba la reventazón, ya sabíamos cuándo zamparnos debajo del agua, para que no nos rompiera la roca contra la... Y a nuestros pimos los llevábamos, esta es la prueba que tienen que hacer, y salían todos pedaciados, porque como la roca está así, y nosotros que... Y niños, y nada, fueron a pasar la prueba. Julio, de verdad, queremos también hablar acerca de tu vida. Agradecerle, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, de verdad, ya van a pedir pizza, se la van a... Vamos a hacer una pausa, queremos hablar de tu vida artística, has hecho cine, y de dónde es que surgen todos estos personajes, que le llevan mucha alegría a todos los salvadoreños, y a muchos salvadoreños también en el exterior. Y a otros que les cae mal, pero igual me pela, tengo que trabajar. No, pues sí, el hambre es terrible. Señores, hacemos pausa, ya regresamos con más en esta entrevista con Julio Judic. ¡Eso!